Vamos a ver quiénes están conectados el día de hoy lunes en este nuevo en vivo para ti, para tu crecimiento, tu desarrollo. Y si no te gusta, mira, le pones ahí dislike o le pones este ya no me gusta o le pones lo que tú quieras. Ya sabes que yo, yo la verdad me la paso todo dar transmitiendo para ti mensajes de superación, mensajes que te pueden ayudar, mensajes que pueden abrir un poquito tu mente, abrir todo tu contexto de vida. Déjame arreglar aquí esto para subirlo poquito, porque luego dicen que no se oye, que no me oyen bien, que se escucha cortado, que no se oye claro. Un saludo para todos ustedes, aquí ya se están conectando Flor, Dinora, Mari Vargas, Ailey, Elyal, Espinosa, Reina, Carla, María, Virginia. Gracias, gracias por seguirme, gracias por darle like, gracias por sus mensajes. Miren, a veces los mensajes obviamente lo alimentan a uno muchísimo y contesto con todo el amor del mundo, pero en algunos casos son hasta desesperantes porque les dices lo que tienen que hacer y se me hace increíble que te pregunten cómo le hago. Oye, ve al espejo y habla con la persona que vas en el espejo. ¿Cuál persona? Me contestan en un mensaje. ¿Cuál persona? No veo en el espejo. Ok, te voy a sugerir que te esperes tantito ya que te acabas de bañar y el espejo se empaña y definitivamente no ves a nadie, pero si te esperas tantito, tantito, se desempaña tu espejito y va a aparecer ahí un super pende... No, no es cierto, ya basta de decir palabras, pero va a aparecer alguien que te ha maltratado, que te ha lastimado y que por eso estás como estás. Fíjense bien, porque luego me preguntan, mago, mi esposo me golpeó, mi esposo me dijo, mi esposo dice que soy una basura. ¿Qué hago, mago? Pues, ¿cómo que qué haces? Yo no puedo decirte qué hacer, pero si vas al espejo te vas a encontrar alguien que sí te va a decir qué hacer o por lo menos en ese espejo vas a ver al hijo o a la hija de toda su madre que está permitiendo que te maltraten, que está permitiendo que te insulten, que están permitiendo que no te valoren. Por eso el tema de hoy, porque les pedí que me mandaran también, como siempre me encanta, cuáles son los temas que les gustaría que desarrolláramos o de los que platicáramos. Y uno de los temas que me llamó más la atención es el que no entienden, a pesar de todas las veces que lo digo, qué significa amate y valórate. Amate y valórate. Miren, déjenme le muevo acá para que se oiga. Amate y valórate. O sea, por favor, ¿cómo no pueden entender eso? Entonces, pues se los voy a explicar, ¿verdad? Porque a buen entendedor, pocas palabras, pero en este caso, como parece que no somos buenos entendedores, vamos a explicarlo y ampliarlo un poquito más. Vamos a empezar. Gracias por todos sus saludos. Qué lindos, qué amables, la verdad. Hermosísimas mujeres y caballeros también que se animan y que se atreven a entrar a la página del mago, porque muchísimos, ah, ¿cómo reclaman? Cómo me ha tocado ver señoras que, mago, mi marido dice que ya te calles. Que porque me has empoderado demasiado y ya no saben qué hacer conmigo. Mira, salúdamelo mucho, mándale todas las bendiciones del mundo y dile que te ame y que te valore, porque eres una hermosa mujer y eso es lo que mereces. Entonces, vamos empezando. Fíjense bien. Tú no eres lo que dicen de ti. Pon bien atención a esa frase que te estoy explicando, que te voy a, ¿cómo decirlo? Ampliar un poquito. Todo el tiempo estamos recibiendo señales constantemente de lo que las personas piensan que somos. Es más, hasta los animales, porque los animales cuando tú te acercas se alejan porque ellos piensan que los vas a agredir. Imagínense. Estás diciendo que los animales piensan, mago, pues no nos vamos a meter en camisa de once varas porque ya ven que dicen que los perros, que los gatos, que los pájaros, que bla, bla, bla. Pero en su instinto se retiran. Entonces, tú no eres lo que las personas dicen de ti. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas, muchísimos seres humanos que son adulados constantemente por otras personas, ¿no? Y dicen, ay, es que estás tan guapa, mira nada más, qué buenas petacas tienes. Y la otra se siente chamano, siente que sus nalgas son de oro. Y la verdad no es así. Pero como todo mundo se lo dice, la chavita, la señora, o el joven, o el señor, se sienten hechos a mano los pobrecitos. Se sienten elegidos de Dios, ¿no? Como en algunas religiones que con todo respeto se los digo. Pero bueno, ya lo veremos cuando estemos allá arriba. A ver quién se sienta en dónde. Pero aquí en la tierra todos somos iguales. Entonces, sientes que eres superior cuando no lo eres, cuando eres una persona común y a veces más corriente de lo que nos podemos imaginar. Entonces, del otro lado de la moneda, por el otro lado, ¿cuántas personas no hemos crecido, y digo hemos, me incluyo, con algunos insultos, con algunas situaciones, con algunas cosas que te pegan durísimo en la vida y que hacen o provocan que tú no creas en ti? Por eso te estoy diciendo, tú no eres lo que las personas dicen de ti. Los niños pequeñitos nacen extraordinarios, como ya lo he dicho en muchísimas otras charlas, en muchísimos otros videos. Nacen extraordinarios, increíbles, maravillosos, sensacionales, y en cuanto empiezan a crecer, el papá, ¡Mira nada más! ¡Un chat pendejo! ¡Pum! Ya, se le grabó. ¡Ay no! Si le sigues dando de comer a tu hija, ¡Mira nada más ya cómo la tienes de gorda! Ya se le grabó. ¡Mira nada más cómo la traes de greñuda! ¡No sirve! ¡Oye papá, yo puedo ir a la... ¡No, tú no! ¡Tú no puedes ir! ¡No puedes ir! ¡No puedes! ¡No, no, 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 no! Y tu cabeza se satura de lo que otras personas hablan y dicen de ti. Y vas creciendo. Vas creciendo como la niña fea. Vas creciendo como la niña estúpida. Vas creciendo como la niña gorda. Vas creciendo como la que nunca pudo conseguir un trabajo. Vas creciendo como la que no tiene la capacidad. Porque la gente te lo va diciendo. Y para acabarla de joder, ¿tú te lo estás creyendo? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Pero luego, no solamente la situación queda ahí. Fíjense muy bien. Vamos a hacer un examen que ya lo he hecho en algunas otras ocasiones. Préstenme bien atención todos los que me están leyendo. Todos los que están conectados. Por favor, préstenme atención. Un segundito. Van a responder rápidamente en sus mentes. No se pongan ahí a gritar. ¡Ah, 5, 10, 4, 8! Van a responder rápidamente en sus mentes una calificación del 0 al 10. Es 0, obviamente es 0, reprobado. Y 10 es la máxima calificación. Es más, si quieres, hasta le puedes echar un 10 y nota, ¿no? Pero vamos dejándolo en un 10. Cada pregunta que yo te haga la vas a responder en tu mente rápidamente. Ahora, te pregunto. ¿Qué tan guapa o guapo o atractiva o atractivo eres? Ya está la calificación. Muy bien. ¿Qué tan inteligente eres? ¿Qué tan buena amiga o amigo eres? ¿Qué tan buen padre o madre? ¿Qué tan buen hijo o hija? ¿Qué tan bueno eres para trabajar y desarrollar tus responsabilidades? ¿Qué tan buena amante o amante eres? ¿Ya están las calificaciones? ¿Ya las pusiste las calificaciones? Muy bien. Ahora vamos a tratar de promediarlas, ¿no? Saca tu promedio. Si te pusiste 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, no sé. Saca tu promedio. Ahora, te pregunto. Aquí viene la pregunta. Bueno, aquí viene el meollo del asunto, ¿no? ¿Quién fue el hijo de la ching o la hija de la ching que te puso un 8, un 7, un 6, un 5 o hasta un 9? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Ya lo pensaron? Fuiste tú mismo. Tú mismo. Tú mismo te pusiste esa calificación perdedora. Tú misma te calificaste mal. Fíjate nada más qué cruel eres contigo mismo, contigo misma. Qué cruel eres. Te estás calificando bajo. Es cierto que a veces somos, digamos, modestos y no queremos ponernos un 10. A ver, ¿modestos con quién? Nosotros somos un 10. Tú eres un 10. Grábatelo en tu cabecita. Tú tienes un 10. No te fijes en lo que los demás te dicen. A mí me vale madre si me dicen que soy bueno, que soy malo, que si hago las cosas bien, que si hago las cosas mal, que si voy a llegar, que si voy a hacer las cosas o no voy a hacer las cosas. Por favor, ¿me puedes ayudar acá con la puerta? ¿Por favor? Gracias. Qué amables son acá mi staff, que les vale cacahuate. Oyen y no se les ocurre cerrarle. Eso está. Qué buen staff tengo. Yes. Ok. Gracias, staff. ¿Lo cierran, por favor? Qué lindo. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué amable. Es un staff extraordinario el que trabaja aquí conmigo y que colabora. Entonces, no te fijes en lo que los demás califican porque estás viviendo para los demás y no estás viviendo para ti. Tú eres quien tiene tus propias metas y objetivos por superar. No confundas, por favor. Entonces, vámonos a puntos importantes para amarte y valorarte. Todo el tiempo les estoy diciendo eso y muchísimas personas. ¡Mago! Digo, no quiero hacer la voz así, ¿verdad? Pero, ¿qué es amarme y valorarme? Por favor. A ver, me checas acá una llamada, por favor. Ahí les va. ¿Cómo me amo y me valoro? ¿Cómo puedo hacerle para amarme y valorarme? Se los voy a explicar porque ya no quiero que me escriban que no pueden amarse, que no pueden valorarse. ¿De acuerdo? Ok, vamos siendo. Punto número uno. Vamos siendo sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es ser sincero? Háblate con la verdad. Reconoce tus debilidades y reconoce tus cualidades. Todos los seres humanos, todos, todos tienen cualidades y defectos. No hay seres humanos con puras cualidades. Ay, es que yo conozco una que, híjole, tiene puras cualidades. Ajá, sí, cómo no. Pregúntale a sus hemorroides. A ver si tiene cualidades ahí. Entonces, sé sincero contigo misma. Sé sincera. Sé sincero. Háblate y detecta tus debilidades y tus cualidades. Qué hay que mejorar, qué hay que cortar, qué hay que eliminar, qué no me sirve y qué me sirve. Punto número dos. El pasado es pasado. El pasado es la suma de los eventos que generan un resultado en tu presente. El pasado es lo que tú eres hoy. Ya pasó. Ya no le hagas caso. Es que, mago, yo antes era... Me vale madre cómo eras antes. Es que, mago, antes me golpeaban. Me vale madre que te golpearan. Hoy en día eres una nueva persona viviendo un nuevo presente. Mañana, otro mejor. Pero vamos quitándonos el pasado. Sé cumplida, sé cumplido contigo mismo. ¿Qué es ser cumplido? Si tú te prometes algo, cúmplelo. Si tú te prometes hacer una dieta, si tú te prometes lograr un puesto de trabajo, si tú te prometes ahorrar una cantidad de dinero, cúmplelo. Si tú te prometes a ti mismo dejar un vicio que te está matando, cúmplelo. Ten los suficientes huevos para cumplir las promesas que te haces como ser humano. No te hagas el loco, ¿de acuerdo? Sé responsable en tus deberes y tareas. Las personas responsables tienen mucho más éxito en la vida. Son más ordenadas. Tienen las cosas ya como puestas, como listas. Y se empiezan a aparecer otras. Hay veces en que es necesario limpiar el clóset para poder dejar un espacio para que llegue lo nuevo. Si no, ¿dónde metes lo nuevo? Hay que quitar lo que no utilizas. Hay que quitarte las cosas que no te funcionan en la vida. Luego, tú construyes tu vida. Nadie más. No vengas a decirme que tú tenías una vida muy hermosa y que llegó alguien y te la destruyó. Te dio una manzana envenenada a la que tú, como... Ay, es que luego dicen, ay, mago, dices tú malas palabras. Y luego en las conferencias que... Las palabras para lo que son y si te gustan, bueno, y si no, también. Pero si llegan y te ofrecen una manzana envenenada, solamente en los cuentos la muerden. Pero no los cuentos, como pareciera que son eventos reales, todos mordemos la pinche manzana envenenada. Y todos quedamos jetones en espera del beso de yo no sé quién. Entonces, ser responsable por lo que tú mismo generas en tu vida. A tu pareja, esa que ya no quieres, esa que odias, esa que te puso el cuerno, esa que te golpea, esa que te insulta, tú la elegiste, tú la elegiste. Nadie más. No te llegó del cielo. Ay, estaba yo sentada en un parque cuando de repente, ¡zas, cabrón! Cayó un güey panzón de cinturón y zapatos. Y Dios me dijo, He ahí, así, ¿verdad? He ahí a tu marido. No, no fue así. Tú fuiste la que lo eligió. Tú fuiste la que... Ay, mira, ese flaco, nalgas de aspirina, como que me late para que sea el padre de mis hijos. Está tan feo. Y yo, pues, es que quiero tener hijos bien feos. Pobrecitos, hay que hagan lo que puedan en la vida. Tú lo elegiste. Nadie más. Otro punto importante que tengo aquí en mi acordeón. Aléjate, borra de tu vida, quita de tu vida, saca de tu vida, todas las personas tóxicas. ¿Qué es una persona tóxica? Mago, ¿qué es tóxico? Que te enferma, que te lastima, que te insulta, que no te valora, que no te ama, que no te da tu lugar. Que no te bendice. Eso de dar bendiciones es algo muy hermoso. Bendiciones a tu familia, bendiciones para ti. Es desearte lo mejor para tu vida. Aléjate de esas personas tóxicas. De esas personas que sales tú, por ejemplo, en la mañana a barrer la banqueta de tu casa, ¿no? Y de repente a un lado está, híjole, no quiero insultar ni mucho menos, pero está una doña Florinda clásica, ¿no? Hagan de cuenta el personaje de Florinda Mesa, del Chavo del Ocho, que bueno, lo conocen en toda América Latina. Doña Florinda, una mujer con sus chanclas, con su mandil, con los tubos en la cabeza. Híjole, con todo respeto, pero qué mal se ven. Con los tubos en la cabeza, con la jeta toda así de mofle, va, barriendo y aventándote toda su basura para tu casa. ¿Qué pasa? Porque la huevona no la quiere juntarle. Es más fácil aventarla para los lados, ¿verdad? No nos hagamos pendejos. O la avienta a la alcantarilla y para que se tape, para cuando llueva se inunde toda la calle, ¿no? De ese tipo de mujeres, ese tipo de hombres también, que salen así, va, a ver, ¿quién le dijo que se estacionara ahí en mi calle, tu calle? ¿De cuándo acá es tu calle, pedazo de animal? Pero bueno, así salen los pobrecitos, que yo les digo gente malcogida. Qué feo se oye. Pero es la verdad. Es la verdad. Porque cuando tú tienes una relación amorosa, linda, bonita, plena, no tienes esa jeta de mofle, ni reclamas de esa manera, ni te andas peleando, ni andas golpeando gente, ni andas haciendo nada. Por el contrario, estás regalando amor todo el tiempo. Pero esa gente malcogida genera situaciones tóxicas en tu vida. Aléjate de ahí. Aléjate de esa suegra que te insulta. Aléjate de esa cuñada que te maltrata o te pisotea o te compara. O cuñado o hermano. A veces, tristemente, y lo voy a decir, a veces los hermanos no se eligen. Más bien, nunca se eligen. No a veces. A los hermanos no los elegiste tú. Y a veces hay que aguantarlos. La familia es muy importante. Pero no es una obligación tener que aguantar un hermano o una hermana tóxica. Más bien, bendícela, deseale lo mejor y mira, hacerla a un lado. Para que tu vida sea mucho mejor y te quites esa basura, esa enfermedad, ese virus, esa bacteria, ese cáncer que te está jodiendo tu vida. Y que tú lo puedes quitar. Imagínate que tú tienes una enfermedad, no sé, la que tú quieras, ¿no? Una gripa. Una gripa sencillita. Y yo te digo, mira, aquí están las pastillas que necesitas y por aquí las tengo. Ah, pues aquí están, miren. Yo siempre las tengo aquí en mi escritorio. Aquí tengo las pastillas. Ahí están. Legítimos chochos desapendejadores. Aquí tengo las pastillas que necesitas para ser feliz. Entonces, ay, mago, ¿y cómo me las tomo? Pues, ¿cómo que cómo te las tomas? Tómate la medicina para estar bien y para quitarte a las personas. Pero si, aún así, que te estoy diciendo cómo hacerlo, no lo haces, pues entonces, ¿qué quieres que yo haga? Ámate y valórate. Cuando tú te estás amando, cuando tú te amas, cuidas un montón de aspectos en tu vida. Por ejemplo, la alimentación. Ay, mago, es que, mira, ¿cómo decírtelo? Estoy gorda porque estás gorda porque comes demasiado, porque te hace falta amarte a ti misma, porque te hace falta ir al espejo y decir, me amo y me valoro, por lo tanto, necesito tener un cuerpo sano, necesito hacer ejercicio y necesito quitarme de las personas tóxicas que me rodean. Por eso, me siento a ver la novela o la tele o el programa y me trago dos litros de nieve y me sirvo unas garnachas, unos sopes, unos tacos, unas pizzas, unas… Y todo mi cuerpo lo tengo enfermo de colesterol, lo tengo enfermo de diabetes, lo tengo enfermo de… No, no hablemos de estar bien buena, no, hombre, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Estar sana, dormir cómodamente, tener un ejercicio, cuida tu vida, Sé digno, digna de que te amen, de que te quieran, de que te amen y te valoren. Eso es importantísimo. Sé exigente contigo misma, sé exigente contigo mismo, exígete lo mejor para ti, exígete caminar un poco más, hacer un poco más de ejercicio, comer bien balanceado, vestirme bien, peinarme bien, arreglarme bien, embellecerme bien. Eso es importantísimo para que tu autoestima esté al 100 y tú crezcas y seas una mejor persona. Siéntete apto para todo lo que quieras hacer en la vida. ¡Mago, ¿qué es apto? Miren, sentir la actitud, sentirte digno, sentir que puedes hacer las cosas. Eso es muy, muy, muy importante. Yo puedo lograrlo, yo puedo lograr lo que yo quiera en la vida, lo que yo deseo. Claro, necesito ir paso a paso. Los edificios no se construyen de arriba para abajo, ni de en medio para un lado. Se construyen generando los cimientos, primero escarbando hacia abajo y luego construyendo hacia arriba. ¿Qué es escarbar hacia abajo? Cuando, por ejemplo, un joven se encuentra en la universidad estudiando y tú le preguntas, oye, ¿traes para irnos de viaje? No, pues no trae dinero. ¿Por qué? Porque está estudiando, porque está en estos momentos haciendo los cimientos de su vida. Entonces es muy difícil que esté haciendo negocios o que esté generando mucho dinero. Que claro, pueden trabajar también y generarse su propio dinero. Ya hablaremos algún día de eso. Pero, por el momento, hacerse ricos así de tener mucho dinero, pues todavía falta. Ahorita están escarbando hacia abajo para luego construir su edificio hacia arriba. No pueden hacerle al revés. Entonces, siéntete apto. Otro punto importante al amarte y valorarte es que no pienses que vales porque tienes dinero. No pienses que las personas valen porque tienen dinero. No pienses que una persona tiene éxito porque tiene dinero. El dinero es lo que menos vale. Fíjense qué importante. El papelito ese que usamos para intercambiarlo por artículos de valor o artículos que a veces nos engrandecen o nos embellecen o nos hacen felices, nos agradan, nos generan síntomas o situaciones de felicidad. Ese papelito en realidad no vale. Lo que vale eres tú que genera ese papelito. Es como dicen, mago, enséñame a pescar. No me des el pescado. Sin albur, porque luego van a decir, ay, mago, qué pescado de no sé dónde. No. Enséñame a pescar porque yo quiero generar comida para mi familia. Yo no quiero que vengas y me des un pescado cocinado porque aparte al rato me va a hartar el mismo sabor de todo el tiempo y el mismo tipo de pescado. No. Yo quiero aprender a pescar. Quiero aprender a generarme mi propia utilidad. Eso es importantísimo. Otro punto. No te critiques. No te critiques, por favor. Ay, a ver. ¿Cuántas personas no han visto ustedes en la vida que les aparecen las oportunidades como por arte de magia? Les aparecen los aumentos, les aparecen los puestos nuevos, les aparecen parejas nuevas y de repente, ay no, es que yo estoy fea y estoy gorda y no creo merecer un hombre tan guapo. ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Es que no, yo no creo poder estar en el puesto de mi jefe. No creo, estoy nerviosa, estoy nervioso. No puedo. A ver, no te critiques. Bríndate la oportunidad. Date ese premio de decir, yo puedo, yo merezco, yo deseo, necesito, quiero. Para eso trabajo, para eso vivo. No te asustes. Porque el miedo es algo que tú generas aquí adentro. El miedo no existe, es como intangible. Tú eres quien lo genera, tú eres quien lo crea. Tú eres quien dice, tengo miedo de subirme a esa montaña rusa, por ejemplo. ¿Y por qué los demás se suben? Tengo miedo a los perros, ¿y por qué los demás se suben? Tengo miedo a los caballos, ¿y por qué los demás se suben? Tengo miedo a manejar, mago. Tengo miedo a iniciar un negocio, mago, porque siento que voy a perder todo en la vida. Ya lo perdiste. Ya lo perdiste, porque así lo estás generando, porque así lo estás pensando, porque así lo estás evocando al universo, a tu futuro. Le estás diciendo, hey, hey, vida, quítame lo que tengo, porque estoy bien pendejo y soy bien miedoso. Entonces el miedo, mira, cero, bórralo, quítalo. ¿Cómo mago? Porque siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo mago? ¿Cómo lo quito? Así como lo estás oyendo. Simplemente, yo no le tengo miedo. Eso es todo. Y comienza a moverte. No te quedes en el mismo lugar. Sé amable. Las personas amables, las personas lindas, las personas que por la mañana te saludan, en el, bueno, has probado, es más, ahorita, sonríele al que tengas a un lado. Sonríele. A ver qué jeta pone. Nada más voltea y ríete. Así voltea y dile, ¿qué onda güey? ¿Qué onda mi cara de mofle? Vas a ver que vas a generar una sonrisa. Sonríe. En cambio, voltea con tu cara de mofle, así como diciendo, mi vida está bien jodida, mi vida no vale nada. Y obviamente es la vibración que vas a traer y es lo que te va a suceder. Sé amable contigo mismo. Sé tolerante. Tolera a las demás personas. Acéptalas como son. Jodidos siempre va a haber. Pendejos siempre vamos a tener. Toda la vida. Es más, te metes al internet, le pones Jorge Luis el mago y pum, ahí está el pendejo del mago. Siempre lo vas a tener. Siempre vas a tener gente que no es tan agradable en tu vida. Sé tolerante. Felicítate. Prémiate. Ámate. Cada cosa que tú logres, cada meta que tú logres, cada objetivo que tú te propongas y alcances, felicítate de verdad. ¡Wow! ¡Qué chingona soy! ¡Qué chingón soy! Lo logré. Felicítate. Si te puedes dar un premio, regálate lo que tú quieras. Te lo mereces. Y por último, si de todos estos puntos no puedes, no entiendes, no comprendes, no sabes qué hacer, vas al espejo y te encuentras con esa persona que solamente te insulta y no la puedes controlar. Hablas contigo misma, le dices a tu mente que no debe tener miedo y sigues teniendo miedo y miedo y etcétera, etcétera. Último punto, pide ayuda. En este mundo terreno, en este plano terreno, no estás sola, no estás solo. Hay millones de personas como tú, millones de mujeres como tú, que si no han sufrido algo similar, lo están sufriendo, lo están padeciendo y no saben qué hacer o no qué, etcétera, y también hay millones de personas que ya lo superaron. Por lo tanto, pide ayuda, busca ayuda profesional o pide ayuda a quien más confianza le tengas. Oye, me siento de esta manera, me puedes echar la mano, me puedes ayudar, fíjate que le tengo miedo a los perros, ¿cómo lo puedo quitar? Ya no lo necesito, es una mochila que me pesa en la vida, ya no la quiero. Pide ayuda y sal adelante. Acuérdense que si me mandan una fotografía de que están suscritos a mi canal de YouTube y su mail, su mail ahí juntito en un mensaje, yo les mando el audio número uno de empoderamiento del mago sin costo. Síganme en Instagram, en Instagram hay muchísimas frases, jorgeluismago.oficial, hay muchas frases de empoderamiento, hay algunas otras cosas, síganme en Instagram, síganme en YouTube, suscríbanse al canal porque todos estos videos llegan a su mail automáticamente. Si ustedes se suscriben a YouTube, todo lo que hacemos llega a tu mail automáticamente y no te lo pierdes. Facebook, ponme ahí en notificaciones que te timbre la campanita para cuando transmitimos en vivo te des cuenta, ah, mira, está el mago diciendo sus babosadas, ah, déjamelo veo para reírme un rato, a ver qué aprendo o a ver qué me dice, ponlo ahí, notificaciones, avisarme gracias por haberme seguido el día de hoy, mándenme sus mensajes, voy a postear otra vez para ver si quieren que manejemos algún tema, el próximo, yo creo que va a ser el jueves, porque el miércoles no va a haber transmisión, tengo un asunto, tengo una salida, tengo un evento y no voy a poder transmitir a las 3 de la tarde el próximo miércoles, entonces, yo creo que por ahí algún video o alguna cosa les mando, les regalo, espero que les funcione, muchísimas gracias, gracias de todo corazón, de verdad, miren, mi corazón es para ustedes, pronto vamos a estar por su ciudad, muy, muy pronto, si tú quieres organizar una conferencia, si quieres organizar una charla empoderadora para un grupo específico, mándame un mensaje, nosotros te ayudamos, muchísimas gracias por haber estado en un en vivo más con su amigo Jorge Luis El Mago, los quiero y como siempre, recuerden, amense, valórense y cuiden a los niños que son el futuro del mundo.